Hace pocos días, el sábado exactamente, realizaron el examen los chicos. El instructor que tomó el examen fue Fabio Olani, que reside en la ciudad de Esperanza. Fueron 22 los chicos que rindieron y bueno, por suerte salió muy lindo el examen. La preocupación de uno es que por ahí estén, se sienta, yo sienta que estén preparados como para dar el examen y bueno, satisfactoriamente así fue. Es una distancia importante porque significa la evaluación de todo lo que se ha aprendido a lo largo de las clases. Exactamente, luego de pandemia este fue el primer examen y la verdad que fue muy satisfactorio, teníamos muchas ganas de practicar y uno desde mi lugar trato de dar lo mejor para los chicos y bueno, la idea es que ellos puedan captarlo y por ahí esa duda se sale cuando rinden. Diego, por ahí, ¿qué es lo que se evalúa, qué es lo que se mira en estas instancias? Lo que se evalúa es la parte técnica, los nombres de cada técnica, que son cosas que todo alumno practicante tiene que saber y después, bueno, la parte de habilidad también. Bien, hablamos de chicos de qué edades. Bueno, los chicos que practican conmigo comienzan a partir de los 6 años hasta los 13, 12, 13 años aproximadamente que luego pasan a practicar a la Escuela de San Carlos Centro. Bien, y bueno, como decías, estuvo Fabio Oldani, ellos fueron los que evaluaron, ¿qué más estuvo presente en la oportunidad? Estuvo Fabio Oldani, que es un sexto Dan, ya es una persona muy reconocida en lo que significa taekwondo a nivel nacional, internacional incluso. También estuvo Ariel Rinaudo acompañándonos, estuvo Pablo Cola, que también es un practicante de la vieja escuela y todos ellos, entre todos, van evaluando, se va charlando, qué mejorar en cada uno de los chicos y bueno, luego se les va transmitiendo a ellos. Diego, lo que tiene que ver con exámenes significa también cambio de cinturones. En ese sentido, ¿podés explicarme un poquito en qué consisten estos cambios, cuáles cinturones hay y demás? Sí, los cambios de cinturón, o sea, el primer cinturón con el cual comienza a practicar un practicante, un chico, es blanco, que significa la inocencia del practicante. Luego de ahí, a medida que se va rindiendo, van subiendo las graduaciones hasta llegar a cinturón negro, que es el objetivo de todo niño. Entre medio, los colores de los cinturones son amarillo, verde, azul y rojo. Cada uno se va rindiendo con su respectiva punta del cinturón posterior. ¿Y aproximadamente cuántos exámenes o en qué cantidad de tiempo hay exámenes como para que los chicos busquen esa progresión? Bueno, eso es una evaluación que va haciendo cada instructor. Nosotros no estamos apurados para que los chicos rindan, sí para que aprendan lo que respecta a cada categoría del cinturón, porque de acuerdo a cada cinturón se aprenden cosas nuevas. Entonces nosotros hacemos mucho cambio en la parte técnica, en la parte teórica, y cuando yo veo que están preparados, los hacemos rendir aproximadamente una vez por año. Bien, y contame, digo, por último, sabemos que las clases, los chicos tienen muchas ganas, están muy motivados, están abiertas por ahí las inscripciones, se pueden seguir sumando chicos, ¿qué días se están entrenando? Sí, los chicos se pueden ir sumando, sobre todo ahora que termina de haber examen, porque para todo niño que es nuevo, cuando tiene que incorporarse a la práctica en los momentos de examen, por eso le hace un poco aburrido, un poco difícil, porque se practica mucho la parte técnica y la parte teórica. Pero ahora ya se rindió, pueden incorporarse a partir de los seis años, y los días que damos clases son martes y jueves, de 18 a 19 horas el primer turno, y de 19 a 20 el segundo turno, que son los chicos más grandes. Cualquier padre que esté interesado, que se acerque al club. Exactamente, esos días, en los días de práctica, que se acerquen al club y charlamos.